No me enseñes mal Los raperos como tú que me la sudan Loco me la sudan No me enseñes mal raperos como Porque loco me la sudan Los raperos me la sudan Loco me la sudan No me enseñes mal raperos como Porque loco me la... Estoy muy tranquilo, solo hay calmao Planeo el golpe, mi borge al lao No hay ruta, ni escape, ni duda, hay debate Se escucha y se empate lo que he pensao Mi broda cansao por lo trabajao De la escape a fuentes no lo hemos currao Las cosas no eran lo que parecían Ya lo siento, tía, lo tengo olvidao Quiero que todo vaya más despacio Y el tiempo no pasa menos por aquí Nos hemos hecho ya mayores a base de hostias De aquellos que buscan su fin Las leyes oprimen mi free Pero loco, ¿qué te voy a decir? Por eso si veo que palma un madero No guardo ni luto, me alegro y me siento feliz El V cuidando de mí Pasan los años sonando más clean Son más de cuatro quemando la Wii Me parto a estas putas usando mi Ki Si lo veo tú te aguanto hasta morir Ellos lo saben, no hay más que decir Lo pide mi coco y lo suelto pa' ti O pasan tres meses sin na' que escribir Que yo no voy, ¿dónde va estos? Me levanto si me caigo Entrenando la mente en el infierno como Kaito Guardando las fotos por si algún día le falto Pisando el asfalto, apuntando más alto Pensando si vale la mierda que canto Pongo buena cara con la cruz que cargo El karma no jode y tenemos pa' rato No quiero que el tiempo se pare Y lo malo que venga no sea tan grave Pero el reloj nunca perdona Y todo se acaba aunque este separe Que llegue la paz pa' los míos Blen sin su espalda borrando sus males Nos vamos pa' arriba y menos con las rimas Y me ves loco ya lo sabes No me enseñes más raperos como tú Que me la sudan Loco me la sudan No me enseñes más raperos como Porque loco me la sudan Loco me la sudan No me enseñes más raperos como Porque loco me la sudan No me enseñes más raperos como